Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos observando que es una buena cantidad. ¿Cuánto aproximadamente de jóvenes son los que están reunidos acá? 800 tendremos este día. Vienen estudiantes del campus de San Pedro Sula, de Progreso, de Choloma y de Puerto Cortés. En total, a nivel nacional, son 4 mil estudiantes nuevos de primer ingreso que estarán en nuestras aulas a partir del próximo día lunes. Definitivamente esto es algo muy importante. ¿Cuánto tiempo tiene el licenciado de estar desarrollando ese tipo de charlas motivacionales? Bueno, hace 5 años nuestro presidente, don Roger Danilo Guayadera Varela, inició a compartir su testimonio, su testimonio personal, en el cual él cuenta cómo inició desde abajo para llegar a ser el dueño de esta universidad después de muchísimos años. Y hoy compartirá los secretos del éxito para poder ser un emprendedor de éxito. Y para finalizar, yo sé que en este momento muchos jóvenes posiblemente al observar a estos otros que están en este momento ya listos para iniciar su carrera universitaria, están poniéndose a pensar, bueno, yo tal vez podría estar ahí. Este mensaje directo para que ellos puedan motivarse y también ser parte de estos grupos. Ok, eso es clave. El próximo lunes estamos iniciando clases en los 11 campos de UTH a nivel nacional, desde Roatán hasta Choluteca, 11 diferentes campos. Y usted todavía tiene la oportunidad todas las próximas dos semanas para matricularse en matrícula extraordinaria y le aseguramos de que su futuro será diferente por estar en UTH. Bueno, muchas gracias licenciado. Así que ahí estamos observando las imágenes de esta gran cantidad de jóvenes, pues que ya comienzan su carrera universitaria y qué mejor que los puedan recibir con esta buena motivación, con este buen mensaje de emprendimiento para cada uno de ellos. Con las imágenes de mi compañero Eduardo Alton Menjibar, nuevamente con ustedes compañeros a los estudios.